Un día sin más me llaman del Congreso de los Diputados y me dan la noticia. Yo al principio pensé que es broma y que me están intentando tomar el pelo, pero la chica me dice que es cierto y que yo soy una de las seleccionadas de entre toda España, de 20 jóvenes, para ir a la coronación de la reina al Congreso de los Diputados. Tampoco fue sin más Eliana es el Premio Joven Canarias de 2023, con el se ha reconocido su trayectoria trabajando en el sector social. Cree que la presencia de jóvenes en el acto de jura de la Princesa Leonor es algo más que un simbolismo. Desde el tercer sector también representamos a lo que vienen siendo las grandes minorías, porque son grandes, no son minorías, de la sociedad y que también tienen su espacio, lo que es dentro del Congreso. Y eso lo notó desde que entró en el edificio. Las expectativas de lo que es se caen, porque tú ves que a todos nos tratan por igual, y estaba con ministros, estaba con presidentes, tratándonos a todos por igual, y la verdad que la experiencia, 10 de 10. Los reyes se dirigieron a nosotros en un momento del besamanos y nos dijeron que estaban muy contentos de que hubiesen personas jóvenes en el Congreso y que siguiéramos con la labor que estábamos haciendo, que estábamos siendo un claro ejemplo para la sociedad. Confían que estas palabras lleguen más allá. Que inviten a más personas jóvenes a eventos públicos, porque está muy bien que desde los Congresos, desde la Casa Real, se dé la oportunidad a la ciudadanía civil de conocer cuáles son los protocolos, de acercarse más y que vean que, como dicen ellos, eso es para el pueblo y por el pueblo. Gracias. 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 Gracias.